La historia contada presenta América Latina 1948-1998 Cronología de medio siglo Efemérides de la primera década 48-58 20 de diciembre de 1953 Desde Londres se notifica que Radio Moscú ha informado que el poeta chileno Pablo Neruda notable militante comunista es uno de los ganadores del premio Stalin por sus destacados servicios a la causa de la lucha por el restablecimiento y robustecimiento de la paz Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como La Historia Contada 48-98 Gracias por ver el video Gracias por ver el video